Radio Pública y Cultural Radio Pública y Cultural Siendo muy muy joven Como dicen los mexicanos Morrillo Una novia de su hermana Era de cabello largo Y guitarra eléctrica y ahí el tío que había Impactado desde niño, entonces Ya la pregunta viene es ¿Cuándo comenzó usted a hacer eventos Allá en México? Eventos importantes con agrupaciones conocidas Pues Mi primer evento fue Cuando yo tendría Haber sido dos mil Dos mil siete Yo tendría unos veintitrés años Veintiuno, veintidós años Fue mi primer evento Mi papá era periodista De profesión Él era director de una revista Entonces yo agarro Yo estudié comunicación Pero especializado en publicidad Entonces yo tenía una revista también Pero era más destinada A una guía turística Acá en Monterrey Entonces estuve un par de años Haciendo la revista Era una revista mensual Y en el segundo aniversario De la revista Fue que hicimos nuestro primer evento Ya de manera profesional Como para Invitando bandas importantes Y así fue la raíz Del primer evento Después me fui a De ahí me fui a estudiar A Argentina A un máster en publicidad Como redactor publicitario Y bueno Me quedé con la espinita De la organización de eventos Allá estuve haciendo También algunos eventos En Argentina De manera muy amateur Con DJs Cosas así Fiestas temáticas Pero ya cuando regresé Ya era como para Dedicarme de lleno A estudiar Bueno a trabajar En agencias de publicidad Pero me dio más Por picar piedra Y empezar desde Desde abajo Ahora sí No tanto como organizador Sino como en el área De buque En el área de ventas De artistas O sea de representación También de management Y empecé a trabajar Con bandas nacionales Empecé a hacer cosas Con bandas nacionales Aquí en México Y bandas locales En Monterrey Pero de ahí Poquito a poquito Me fui adentrando Un poquito más En el ambiente Con distintos tipos De grupos Y bueno Pues así fue Como fue mi historia De cómo inicié A manera un poquito Más profesional Y ya De manera amateur Creo que fue Cuando hice Mi preparatoria Que creo que para ustedes Es el bachillerato Tenía unos 15 años Y yo ya empezaba A organizar Mis eventos Porque intentaba yo Ser músico Que no era tan bueno Pero yo me encargaba De organizar Las mismas tocadas Ahí con mis amigos Con Convocando a mis amigos Y hasta publicidad Y cositas así Realmente Mis primeros eventos Amateur Fueron como a los 15 años ¿Verdad? Bueno Con esa respuesta Que usted nos ha dado Tío Entendemos O yo precisamente Entiendo el porqué De su éxito Porque ha sido una pasión Desde niño Y sigue siéndolo Gracias Y hoy en día Después de la experiencia Que yo tuve en Monterrey Pues quedar totalmente Agradecido Por un buen festival Gracias Y haber aprendido Muchísimo Haber disfrutado De una ciudad Maravillosa Y llega el momento De lo más importante Tío Estamos hablando De un festival Que se solía llamar México Metal Fest Y se comienza a llamar MXMF ¿Cuántos festivales Alcanzó usted Llevar a cabo Bajo la primera razón social? FES Estuvimos durante 7 Ediciones Empezamos la primera edición En el 1016 Antes de este festival Participé Organizando Tal vez otros Tres festivales De rock Aquí en Monterrey Y otros Festivales Para gobierno Dentro de aquí De México En distintos estados Creamos otro festival En el sur del país Que se llamaba Indie Rock Que era como De música alternativa Ese festival Yo participé 5 ediciones Hicimos otro Para gobierno De Ciudad Juárez Para gobierno De Oaxaca Para gobierno De Ciudad de México Y de ahí Hicimos 3 festivales Aquí en Monterrey Previo al primer México Metal Fest Entonces Durante estas ediciones De estos festivales Yo me encargaba Más que nada De la programación Del talento Y de la difusión Del evento Ya para cuando Llega La primera edición Del México Metal Fest Fueron como Por distintas circunstancias Fue de Uno de mis socios Llegó con Con la fecha De Megadeth Me invitó A asociarme Con él Yo me encargué De buquear Las otras fechas Que fue De las otras bandas Que fue Venom Overkill También traíamos A una banda Que era Havok Que al final No pudo presentarse Pero entró Brujería en su lugar Y más talento nacional Entonces Esta primera edición Ya Lo armamos Entre dos socios Y dos socios Más que estaban De manera Participativa Más que activa Entonces Esa fue La El cómo se creó El festival Después Se vino Una segunda edición También chiquito El festival De otras cuatro bandas Esto sí Directamente Ya lo Lo buqueamos Completo Nosotros Traíamos Amón Amar Traíamos Sodom Nervosa Y Dark Tranquility Y Ya para La tercera edición Que fue En el 2018 Ahí Del lado De Cacique Tomamos La decisión De que el festival Ya creciera De ser un festival De cuatro o cinco Bandas internacionales Ya queríamos Que agarrara Mucho más Cuerpo Más bandas Con mejores nombres Lo Me acuerdo Que Un éxito Para nosotros Fue buscar A Phil Anselmo Que estaba Inactivo Desaparecido Tocando en bares Chiquitos En Estados Unidos Fue como Que batallamos Bastante Fueron muchos meses Para encontrarlo Y cuando Y cuando Lo logramos Integrar al festival Fue con un proyecto Que traía De black metal Que se llama Scour Pero hizo mucho ruido Porque fueron Tres Tocó tres temas De Pantera Entonces fue Fue un éxito Eso Pudimos contar Con Hannibal Corpse Trajimos también A A$AP Venom Y distintas bandas Sinceramente Entonces eran Bastantes bandas De ser un evento De cuatro bandas Logramos crecerlo A Que fueran tal vez Doce bandas internacionales Claro Ahí se concilió Ya el festival Como festival Con toda Exacto Exacto El crecimiento Del festival Fue mucho Tuvimos el doble De asistencia De un año antes Ganamos Bastante nombre Pese a que En esa edición Nos empalmaron Un festival El mismo día En otra ciudad Con bandas Mucho Pues puedes decir Mucho más comerciales Pero Pues la gente Nos apoyó mucho Creyó mucho En el concepto Nosotros A raíz de eso Ya estábamos Haciendo eventos De giras De distintas bandas En todo el país Nos enfocamos más A estar trabajando Con el metal Y ya para La cuarta edición Fue que Tardamos como Ocho meses En convencer Era Emperor Que regresar a América Después de 25 años Qué bien Y fue Cuando nos dijeron Que sí Nos dieron 15 días Para pagar Entonces ahí Como pudimos Nos movimos Por el lado De Cacique Por el lado De nuestra productora A juntar El dinero De todos los eventos Que traíamos Lo sacamos Y lo metimos Como se llama Ahí Hicimos un all in Apostamos ahí Todo Todo a un solo A una sola apuesta Que fue Emperor Y inclusive Anunciaron Como Un mes y medio Antes de que Nosotros anunciáramos Oficialmente Que estaban Dentro del festival Porque Porque ya estábamos Con un poquito De temas Entre los socios Entre que si Nos independizábamos Y seguíamos Con Emperor Nosotros Y nos íbamos Y o que si Lo seguíamos Todavía como México Metal Fest Al final Tomamos la decisión De bueno Seguimos con Con el proyecto Del México Metal Fest En conjunto Por eso Tardamos tanto En anunciarlo En esa ocasión La banda Anunció a finales De diciembre Y nosotros Hasta principios De febrero Entonces Pues ahí ya Para esa Cuarta edición El festival Se consolidó Bastante Se volvió Un exponente Del metal Extremo A nivel Latinoamérica Hicimos Nuestro primer Soul Out Es verdad Esas fueron Las primeras Ocasiones Que comencé Yo a escuchar Del festival Si Y fue Nuestro primer Soul Out Fue Pues ya Nosotros Nos dedicamos A hacer activaciones En todo el país Vender boletos Ciudad por ciudad México Es un país Bastante Largo En su territorio Entonces Nos agarramos Ciudad por ciudad Para ir haciendo Activaciones Venta de boletos Entrega de playeras O sea Fue algo muy Recorrer todo el país Prácticamente Nos apoyamos mucho Con las agencias De tours En ese tiempo Y también Con contactos De nosotros Embarrecitos Organizadores locales Cosas así Pero fuimos Haciendo Picando piedra Prácticamente Por todo el país Y vino mucha gente De fuera Eso fue como Que lo que más Nos ayudó Tuvimos El 70% De nuestra asistencia Era gente De fuera En Monterrey Eso es importante Hacer una peregrinación En países Como Colombia Como México En todo El área Que circunda Las grandes capitales Hay mucho rockero Y son los más agradecidos Diría yo En la ciudad En el 4 Yo participaba En Me iba Yo a vender Los boletos Los sábados A un punto de venta Y yo me quedaba Todo el día Y sentado Esperando A que llegaran ¿No? A comprar boletos Familias Que llegaban El papá Con los ahorros Que había juntado Durante varias semanas O tal vez meses Para poder comprar Su boleto Pero iba con sus niños Chiquitos Y se tomaban La foto al lado Del pentadón Del cartel enorme Del festival Y el primer concierto De metal ¿No? Y lo disfrutaban Y se empezó A hacer algo Donde Nosotros Nos empezó A llegar mucho Ese acercamiento Con la gente Porque Nos comprometía A nosotros Como organización A quedar bien Con la gente Porque había mucha gente Que metía sus ahorros O sus sueños O Sus esfuerzos De poder asistir Al festival Y para nosotros Nos hacía un compromiso El de Hacerlo hasta lo imposible Porque saliera perfecto Porque ir a quedar bien Con toda esa gente Que había apostado Por nosotros Y así ha sido siempre Porque Si de algo Se ha destacado Cacique Y todos sus eventos Es por Realizarlos Y Nunca defraudar Si hay algún cambio Porque eso sucede Ustedes hasta Los cambios Los superan A los que ya tenían Programados Y me consta eso Que es bastante difícil Bueno pues tío Me toca Obligatoriamente Comenzar a preguntarle Sobre A ver Vamos a hablar Sobre Tres campos El primero de ellos El 13 de abril En el velódromo Olímpico Va a haber un Festival Con Anthrax Overkill Amorphis Dead Angel Atheist To Die For Gutalax Si no estoy mal Necrofóbic También También Correcto Es que lo estoy diciendo Porque usted y yo Sabemos que hay mucho Colombiano que está pendiente De sus eventos para ir Porque ya saben Que Que si se realizan Y que Que son un éxito Por otro lado Tenemos que hablar Sin lugar a dudas De lo que es el MXMF A llevarse a cabo En noviembre Con un cartel Ese si ya Mis respetos Estamos hablando De Zona Tártica Catatonia And Slave Carpathian Forest 1349 Que buena banda Benediction Venom Inc Masacre Nuestros Paisanos City Uncrawl Chelsea Green Satiricon Possessed Watain At The Gates Arcona Tiamat Legend of the Den Atrocity Y Tolkas Ya que usted Tío Nos va a llevar A Ciudad de México Porque pues pasamos De Monterrey A Ciudad de México Yo le tengo un regalo Que usted no sabe Tengo una entrevista Con el señor Becerra De Possessed Exclusiva Nadie Nadie Y voy a Voy a Trabajar en ella Para Para comenzar A promover Este Este festival A llevarse a cabo En noviembre Muchas gracias Y el tercer Campo que tengo Es los conciertos Aquí en Bogotá Ya comenzó Cacique A exponerlos Como Rotten Christ Que fue todo un éxito Tristemente A la emisora Trabajando No pude ir Pero Sé lo que es La banda Los vi En el Seventy Tows Entonces Metal Dos veces Y los vi Aquí en Colombia Cuando vinieron Por primera vez Me dio Me dio mucha tristeza No haber estado Con el tío En ese concierto Pero bueno Para la próxima será Entonces quiero que Hablemos de esos Tres campos Desde lo que es El festival Que ya viene encima El 13 de abril Luego el de noviembre Y finalmente Los nexos Que va a tener El tío Con nuestros paisanos Los colombianos Cosa que agradezco Que venga usted A nuestra tierra Porque con este expediente Que usted acaba De darnos Ya estoy plenamente Seguro De que toda la gente Sabe quién es usted Y va a apostarle Muchas gracias Muchas gracias Andrés Pues si quieres Empezamos por Por el primero De los temas Muy bien Es el próximo festival Que es el 13 de abril Sí señor Este festival Se hizo una segunda edición Como por decirlo así Un filial del festival En Ecuador Y también con la gente Del Summer Race En Brasil Que también están Compartiendo cartel Con nosotros Nosotros ya traíamos Este festival En planes Desde hace unos cuatro años Hacerlo en Ciudad de México Traíamos registrado Ya el nombre Desde hace unos cuatro años Allá en Ciudad de México Entonces para cuando Se empieza a hacer Esta Pues se puede decir Que es Es organizar un poco Los festivales En base a como ocurre En Europa Que en verano Están los festivales País por país Se comparten bandas De un festival A otro Allá Hay mucho más mercado Que acá Es obvio Por la cultura Pero también Las distancias Ayudan mucho O sea Se pueden mover Las bandas En un autobús Cuatro horas Y llegan Al siguiente festival Aquí en México Es más difícil Aquí en América Es más difícil Por las distancias Por ejemplo De aquí a Chile Son once horas En avión Claro Entonces lo que estamos Ahorita es una Ser una comunión Entre festivales Así surge El El De Metal Feds El El Aprovechar que van a estar En un país Como Chile Para también aprovechar Y ir a Brasil A Ecuador Y subir a México Y subir a México Entonces Para esta primera edición Yo me quise ir Como A la segura Un solo escenario Un solo día Armar un Un cartel Firme Con un Variadito Y con precios Accesibles O sea Por ejemplo El festival Lo empezamos a vender A partir En el acceso General Como a partir De 45 dólares Más o menos Entonces Por todas estas bandas Pagar un boleto De 45 dólares Que normalmente Eso es lo que costaría Ver a una sola banda En un recital Solo Aquí en México Entonces Es algo A lo que nosotros Le apostamos A que vaya más gente Por Por un menor costo Pero que disfruten Una experiencia Como la que ya Habíamos estado haciendo En Monterrey Como originalmente Surgió el festival De Monterrey Que era un solo día Un solo escenario Me parece Clave Dejar eso claro Tío Porque Usted sabe Que a nadie Se le tiene contento Y ya precisamente En una conferencia Que estuve dictando La semana pasada Un muchacho Me decía Usted sabe Que los metaleros Se saben todo Y están viendo El canal de Amusia Y me decían Que por qué No venía Ese festival aquí Que mala onda Que venían Era fraculado Los grupos Uno por uno Y que tristeza Entonces yo le dije No, no, no Ante todo Ese festival Como lo acaba de decir Tío Viene programando Hace cuatro años Nada que ver Y en segundo lugar Pues espérese Que van a haber sorpresas Y tiene que estar atento Al programa Y precisamente Para eso Tenemos esta Esta entrevista Para que No se afanen No se asusten Los colombianos Porque el tío Lo que viene Es a darnos buena diversión Y no A digamos A traer conflicto Porque no hay para qué Sí, sí Digo La idea es Trabajar muy bien La plaza Ya Irnos a la segura O sea Vamos a un país Nuevo para nosotros Empezamos Con el pie derecho Con el evento De Rotting Christ Metimos Tres veces más Que lo que había metido La banda En su división anterior Tanto así Que tuvimos que cambiar Un venue Mucho más grande Más del doble De la capacidad De la capacidad Tío, mire Es tan acertada Esa decisión Que a partir Del concierto De De Rotting Christ Ya he visto Como tres conciertos Anunciados Y ya se le dio El auditorio Calle 33 Me dio mucha risa Sí, sí Ya vi que se anunciaron Bastantes shows Por allá Nos dio bastante gusto El lugar Está bonito Tiene todas las comodidades Sí La producción Está de lujo O sea Inclusive Podría decir Que tengo envidia Porque aquí En Monterrey No hay un venue De esa calidad En Ciudad de México Hay distintos Venios Pero no de esa capacidad Con esa calidad Entonces Es un venue bonito La banda Se fue súper contenta Estaban Muy felices Porque esta gira Incrementaron Su Asistencia En general O sea Por ejemplo En Ciudad de México La última vez Habían tenido Una asistencia De 500 personas Tuvimos nosotros Alrededor de 1500 personas Entonces Y en En Bogotá Habrán habido Unas 1200 Entonces Está Está súper bien La banda Le deja muy buen sabor De boca Irse con Con un tour así Claro Y además Y además Que la primera vez Que vinieron En los 90 Se hizo En un salón Comunal Terriblemente Digamos Improvisado Y yo creo Que Saki Dijo Bueno Ahora sí Ya lo hice Como tenía que ser Felices todos Ese es el mejor Ese es el mejor negocio Tío Donde todos Quedamos contentos Sí Así es Vamos a estar Haciendo varias cosas Allá En tu país Ahorita Tenemos varios eventos En estos meses Y la idea Es que para Para noviembre De este año Estemos haciendo La primera edición Del festival Allá Bueno Pero entonces Vamos paso a paso Entonces ya Ya hablamos De Metal Fest Que es ya en abril El 13 de abril En el velódromo olímpico Para los colombianos Que quieran ir Ya saben Ese es Un tremendo festival Ahora sí Vamos a hablar Del MXMF Porque de aquí en adelante Ya tenemos claro Que es MXMF Y con todas las bandas Que acabé de nombrar Entonces Coméntenos Tío Todos los pormenores De este evento Magnánimo Este evento Lo que seguimos respetando Es que sean Dos días de edición Tres escenarios Es un par de escenarios Gemelos Que ya te tocó verlo En la edición anterior Donde termina una banda Y empieza En el siguiente escenario Otra O sea Va brincando de un lado Para otro Las bandas Les damos un break Máximo de 5 minutos Pero ese escenario Está sonando Todo el día Y mientras Se está tocando Una banda Se está armando El escenario Con la otra banda Que sigue ahí Terminan de tocar Y inicia inmediatamente La otra banda Eso es algo Que lo hemos manejado Ya nosotros Desde 2018 A la fecha Y un tercer escenario Que lo manejamos Como el escenario El True Stage Donde Pues van las bandas Tal vez más fuertes Más oscuras Más de culto Pero ese escenario Está sonando También todo el día Obviamente Ahí al ser Un solo escenario Tienen sus lapsos De unos 20 O 25 minutos De cambio de banda La idea Es respetar eso Estamos volviendo Otra vez A los orígenes Del festival Como la edición 3 y 4 De Monterrey Inclusive también Las 5 Que era Más enfocado A lo que viene siendo El metal de culto Con sus distintas Derivados de metal Pero yéndonos Por bandas Reconocidas Que no han venido Tan seguido Al continente O al país Pero que Son de mucho nombre No nos vamos A la banda De super culto Que si tal vez tenga 50 o 100 seguidores Pues nos vamos Por esa banda Que tal vez Solitas Pueden meter 1.000 1.500 2.000 personas Que no han venido Pero que Tienen bastante nombre Tanto así Que las bandas Que mencionas Casi todas Son leyendas Dentro de sus Respectivos géneros Perdóname Andrés No te escucho Ya Ahora sí Ya Ya Estaba diciendo Lo siguiente Que Las agrupaciones De lo que ha distinguido El festival Y de lo que sigue siendo El MXMF Es una curaduría Impecable Y pues me quitó El sombrero Por eso Gracias Es para conocedores O sea Ahí no hay relleno Sino por el contrario Uno no sabe Qué hacer Porque mientras Mientras simultáneamente Están las dos O está el true En fin Es un festival Es un verdadero festival Lo que hay que hacer Es tener unos ocho días De preparación Y si uno va desde Bogotá Por decir algo Tener en cuenta Que uno tiene un día Para viajar Porque es largo el viaje Y ya Poderse estar dos días Sin parar Yo creo que dormir Seis horas Es mucho Para poder disfrutar De este buen festival Y lo más importante Dejar unos días extras Una semana Si es posible Para conocer Para recuperarse Para recuperarse Y disfrutar De Monterrey Porque es una muy bella ciudad Tío Sí Ahora Bueno Para Entonces Eso es lo Lo que ahorita Estamos armando Todavía Nos ha de faltar Que será Un 35% De las bandas Por anunciar Para el festival De noviembre Pasando El festival De abril Ya vamos a empezar A dar a conocer Nombres un poquito Más grandes Que se integran Al festival Y pues Lo que viene siendo Las dinámicas Si vamos a volver A contar con Sobrino Consentido Aminidades Que vaya a abrir El Sobrino Consentido Es el área VIP Que nosotros manejamos Que es un poquito Más Para que la gente Que puede Quiere y darse un lujito Para pagar un poco más Para estar cómodos Pero todo el día Estar súper relajados Disfrutando el concierto Vamos a tratar De replicarlo en México En nuestra nueva locación Que tenemos Pero Obviamente Si ya es trabajo De nuestro equipo De producción O sea De nuestros productores Que tienen que ver Si se puede O no se puede Que se les ocurre Y bueno También esperar Que la gente Nos dé su apoyo Es lo más importante Siempre Cómo se van Reflejando las ventas Cómo Cómo va Moviéndose todo el cartel Eso es lo que Yo siempre les trato De comentar A nuestros Sobrinos Porque así les decimos Que Entre más Nos apoyen Con sus preventas Más seguridad Nos dan a nosotros Para poder Meter más amenidades Más Mejor producción Que el evento Se luzca mejor Realmente Realmente No vamos Como que A ciegas Porque estamos Viendo Que la gente Nos está Siendo recíproco Con todo El esfuerzo Que nosotros Hacemos Como organizadores Pío Usted nos sorprendió El año pasado Con un Septic Flesh Con orquesta Sinfónica Más de 80 Personas En el escenario ¿Va a haber Alguna sorpresa Similar Para este próximo MXMF? Yo creo que Para esta edición Es difícil Por lo mismo Que estamos Conociendo Una nueva Locación Una nueva ciudad Por ejemplo El llegar A poder Coordinar La orquesta Sinfónica Para nosotros Fue un Pues se puede Decir Como un Un esfuerzo Mayúsculo Porque Estábamos Con las Inclemencias Del tiempo Pero También Tuvimos que Viajar Una semana Antes A los músicos En ese caso A Monterrey Porque el festival Era Monterrey Tanto Que fue A los músicos De la orquesta Sinfónica Más La orquesta Más La banda Que era Septic Flesh Porque tenían Que tener Sus ensayos Tenían que Acoplarse bien Tenían que Estar impecables Tenían que Ajustar su set Que habían Hecho en Ciudad De México Un set De más de Dos horas A ajustarlo A una hora En formato Festival Con el Poder desmontar Rápido El Echar a andar Todo eso El tener 80 canales Sonando Al mismo tiempo Con todas Las líneas Si es Una proeza Es algo Que no se había Hecho en ningún Festival En el continente Si es Muchas Muchas gracias Por habernos Brindado Eso Impresionante No Muchas Gracias También para Nosotros Fue La edición Pasada Pues Fueron bandas Mucho más Grandes Que las que Estábamos Acostumbrados Trabajar Los requerimientos Técnicos De esas bandas Que trajimos Eran Muchos más Que lo que Habíamos Estado Acostumbrados Pero lo que Queríamos Era demostrar Que podíamos Hacer algo Así de Grande Las producciones Por ejemplo De Gojira Y de Lama Got Llegaban Trailer Completos Con toda Su producción Desde Estados Unidos Teníamos Que estacionar Trailer Para Desde días Antes Para que Pudieran Desmontar Todas Todo el Equipo Que traían Consolas Extras Cada banda Tenían sus Consolas Tenían sus Líneas Directamente Para ellos Pirotecnia Efectos Especiales O sea Era algo Era algo Muy bonito Porque nuestro Equipo de producción Lo sacó Impecable Pese al clima Pese a que Todo estaba Como en contra En ese día En cuestión Al clima Recientemente Entrevisté A Isan Y le pregunté Sobre si había Visto el show Deceptic Flesh Y me dijo Que desafortunadamente No Porque estaba Empacando su equipo Y dirigiéndose A la van Para ir Hacia el hotel Pero que estuvo Hablando con los Integrantes Deceptic Flesh Y me dijo Mis respetos Para los Promotores Haber sacado Ese show Impecablemente Como me dicen Los muchachos Deceptic Flesh Así que Ahí está Tío Tiene eco En el mundo Porque No es fácil Sacar esto Adelante Pero yo le quiero Decir una cosa Es que veo Que en este MXMF De noviembre Hay dos Hay dos Corrientes Que son expertas En esta situación Que son Satíricon Que son pioneros En hacer estos Ensambles Orquestales Y el tío Que ya lo hizo Conceptic Flesh Así que Yo no sé Yo no sé Que pueda pasar La verdad Hubiera sido Del lujo Cuando empezamos A negociar Con Satíricon Fue como Desde el 2019 Que lo empezamos A negociar Para que se presentaran En la edición Del 2020 Luego Se nos cruza El tema De la pandemia Fue una de las bandas Que ya no pudimos Sustituir de inmediato Para la edición Del 2022 Pero Si quedamos En muy buena relación Con su agencia Es la misma agencia Que por ejemplo Representa a Goyira Y que representa A más Todo Mucho más artistas Mucho más grandes Pero Pero si Quedamos bien Con ellos Y tardamos Ahorita Un par de años Más En poder Concretar Que volvieran A regresar Con nosotros Por el tema Inicialmente Suspendieron Actividades La banda Dejó de tocar Creo que Dos años Completos Por temas De salud Pero ahorita Ya se reactivaron Entonces Si Digo Uno de nuestros sueños Sería que estuvieran Con sinfónica O que convenciéramos A Satir De que trajera Nocturno oculto Pero Es difícil Nosotros soñamos Pero lo que nos Aterrizan Son ellos Bueno tío Entonces llega el momento De la felicidad Para mis paisanos Los colombianos Y son los eventos De cacique Aquí En Colombia Entonces comencemos Con Rotten Christ Un éxito total De nuevo Le agradezco Por haber Inaugurado Usted Usted es El padrino Del calle 33 Aquí en Colombia Con Rotten Christ El siguiente concierto No Muchas gracias No El siguiente concierto Que tenemos Con cacique Es Riverside Que va a ser En Bogotá El 21 de marzo En el Astor Plaza Que también es un Muy bonito teatro Tío Le digo que Eso va a estar Excelente Si Si la verdad Nos mandaron Allá Nuestro equipo De producción De allá Nos mandaron Videos del Astor El año pasado Tuvimos la oportunidad De pasar por El sector Nos estuvimos quedando Cerquita de ahí También Y se nos hizo Espectacular Muy bonito También ahí Vamos a tener Un par de días Después El show De Black Veil En el mismo Venue Entonces Pues estamos Bastante felices Los dos shows Van bien Y pues son bandas Que tienen Más requerimientos Técnicos Que tienen Más asistencia También Entonces esperemos Que todo Salga de maravilla Como siempre El siguiente concierto Tío Es Orphan Land Que va a ser Aquí en Bogotá En el Ace of Spades Pero eso Se debería ir A la calle 33 Yo creo Tío ¿No? No Ahí estamos En sociedad Con nuestro amigo Andrés Entonces Estamos haciendo Este show En conjunto Y pues La verdad es Que también Es un show Que creo que Está perfecto La asistencia Para la capacidad Del lugar De 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 Bueno Y también Exacto Es una banda Súper buena Que tiene Un metal Progresivo De lujo Creo que es algo Bastante Bastante Diferente El año pasado Hicimos aquí en México A Mirar Más o menos Es el Es un estilo Similar Que son bandas Bastantes Bastantes buenas Con sonidos Muy únicos Pues ellos ya han estado Aquí en Colombia Yo de hecho Ya he entrevistado La banda Así que ya hay Ya hay Ya he sembrado El camino Para ese concierto Va a haber buena Perdón Va a haber buena Aforo Y va a ser Una buena Una buena Noche con Orphan Land Bueno Después seguimos Con uno de mis Favoritos Que es Dead Angel Y de hecho Ya tenemos Entrevista Una Primicia Que les estoy Dando aquí A ustedes Pero ya está Procesándose Esta revista En Age of Space Vamos a Estar con Dead Angel El 10 de abril Sí Así es Digo Excepto De que La misma La misma Necesidad De tal vez Brincar Un venue Más grande Pero de inicio Vamos a Lace Como también Fue Originalmente Con Roti Y si la asistencia Es muy buena Y la convocatoria Es muy buena Podemos dar un brinco A otra locación Excelente En la entrevista Que tuve Con Ted Aguilar Con el guitarrista Estaba muy contento Porque Imagínese Tío Que ellos Han venido Dos veces A nuestro país Pero Las dos veces Han sido Solo festivales Entonces Ha sido Un set list Muy corto Entonces Digamos Que esta va a ser Como la La revancha Para Dead Angel Genial Sí Es que Eso es lo bonito Y la diferencia Entre los shows En solitario Porque pueden Las bandas Dar su set completo Pueden Tocar No sé Si traen nuevo material Pueden dar a conocer Más temas Bien Se disfruta Más 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 Por completo Porque los Con los que estás Conviviendo Todos van por Un mismo motivo Volver a A una banda Se saben Sus canciones Lo disfrutan Entonces Esa es la diferencia Entre un festival Y un show En En solitario Totalmente Ahí viene un nuevo álbum De Dead Angel Él Él nos comentó Y Ya se han lanzado Un par de sencillos En la radio Y viene poderoso Así que Bien Por Dead Angel Bueno Y por último Tenemos El más importante Tío Colombia Metal Festival Diciembre 2024 Aquí en Colombia Por favor Todo lo que quiera Decirnos Para Alegrar Nuestro corazón Bueno Esto sería En noviembre Porque Estamos Prácticamente Haciendo Lo que pasa En abril Con el De Metal Fest Que hacemos Una serie De festivales Aprovechando Que están Bandas Europeas Por así decirlo En el continente Entonces Nosotros Lo que queremos Es aprovechar Eso Que tenemos Varias bandas Que vienen En específico Al festival De México Y queremos Replicarlas En Colombia En Bogotá Y en Santiago Allá en Chile Entonces Pues Tenemos Nuestros socios En Chile Que es la gente De Spyder Con ellos Con ellos Nos estamos Asociando Y para Lo que viene Siendo El Colombia Met Festival Lo estamos Haciendo Con Nosotros Con nuestra Producción En Colombia Va a ser Va a ser Algo Como lo que Estamos Haciendo Nosotros Aquí en Abril Un solo Escenario Un solo Día Pues Tratamos De seleccionar Bandas Que vayan A la Perfección Para Para Estar En un Festival De un Solo Día Tal Del cual Entonces Ahorita Yo pienso Que En el Transcurso De máximo Una Dos semanas Ya vamos A estar Anunciando Parte De las Bandas Ya vamos A estar Activando Venta De Boletos Ya Ya vamos A dar A conocer Un poco Más De Información Para Que la Gente Está Allí Al Pendiente De Todo Esto Bueno Pues Que Felicidad Muchísimas Gracias Por Apostarle Al País Para Traer Un Festival De Semejante Verso Como Viene Siéndolo El MX MF A manera Colombiana Me parece Muy Acertado Que sea Solo Un Día Para Que la Gente Se prepare Y La Bote Todo Toda Su Energía Y Su Buena Disposición En Solo Un Día Y Pues En Un Futuro Ver Como Esto Lo Pueda Usted Seguir Haciendo Todos Los Años Que Sería Lo Ideal Si Si Bueno Es Algo Bien Importante Que Quieres Contar Con El Apoyo De Tus Paisanos Que Sepan Que Hacemos También Un Esfuerzo Por 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 Llevar Esto A Su País Para Para Poder Hacer Un Hermanito De Inicio Chiquito Pero Que Con El Tiempo Vaya Creciendo A La Par Como Es El Festival De México Pero Ahorita Por Ejemplo La Respuesta Que Tuvimos En Rotten Fue Fue Bueno Fue Un Sabor De Boca Súper Bueno Para Nosotros Fue Un 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 Presagio De Decir Que Así También Vamos A Estar En Noviembre Dentro Del Festival Con La Asistencia Que Esperamos Como Para Que Esto Se pueda Hacer Una Un Festival De Que Cada Año Se Esté Trabajando En Con Con La Edición De México A M Me Encantaría Que El MXMF Y Su Presencia En Colombia Se Solidifique Tío Porque Han Habido Muchos Intentos De Festivales Ya Sean Locales O Que Vienen De Afuera Y Por X Z O Y Motivo No Se Vuelven A Realizar Y Eso Es Triste No Lo Digo Porque Les Ha I Dado Mal Por Gente No No Se Va Preocupar Usted Sino Porque Son Cosas Del Destino Por Ejemplo El Morse Of Rock Vino Pero Ya No Se Volvió A Hacer Que Lo Están Haciendo Ser Un Crucero Entonces Digamos Que Ese Ya Se Descarta Se Llevó A Cabo Un Not Fest Pero Después También Lo Dejaron De Hacer Creo Que Hay Opciones De Que Venga El Año Entrante No Sé Pero Quedan Como En El Aire Me Entiendes Había Un Festival Local Muy Bueno El Festival Del Diablo Y Desapareció Tristemente Entonces Yo Creo Que A Diferencia De México Nosotros Acabamos Aprendiendo De Ustedes En El Sentido Que Esto De Los Festivales Viene Llevándose A cabo Acá Hace Poco Realmente En Colombia No Sabíamos De Festivales Hace 15 Años A Excepción De Nuestro Festival Local De Rock Al Parque Pero Así Festivales Especializados En El Metal Como Usted Lo Hace De Una Manera Concienzuda Pues Nunca Los Tuvimos Creo Que Es El Momento Para Que Hayan Varios Festivales Para Que A Todos Les Vaya Bien Y Como Le Digo Para Mí Sería Un Motivo De Celebración Y De Felicidad Que Vaya También En Noviembre Con El Colombia Metal Festival Si Yo La Verdad Tengo Mucha Confianza Nuestro Equipo Completo De Toda La Gente Que Estamos Involucrados Así Que Tenemos Mucha Confianza En Que Todo Va Estar Funcionando Bien Para Que Esta Plaza Por Así Decirlo Este País Que Nos Se Has Recibido Con Los Brazos Abiertos En Nuestro En Este Primer Evento Y En Los Que Tenemos También Vamos Muy Bien Que Porque Parte De Tus Paisanos Se Han Venido Y Se Han Aventurado A Conocer El Festival Aquí En Jipo Tan Cuando Lo Hacíamos En Monterrey Teníamos Mucha Asistencia De Allá Entonces Sabemos Que Esa Misma Gente Que Vino Para Acá Y Nos Fue Corriendo De Boca En Cuestión De Cómo Trabajamos Nosotros A Nivel Producción Y Bueno También El Que Pueden Entrar Pueden Revisar Pueden Ver Cómo Trabajamos En México Cómo Hacemos Las Cosas Acá Siempre Hacemos Hasta Lo Imposible Porque Los Shows Continúen Pese A Todas Las Circunstancias Que Van A Ver Los Shows Siempre Continúan Entonces Es Algo Es Algo Bonito Y Yo Creo Que Podemos Estar Allá Año Tras Año Ya Planeando Este Festival Y Bueno Esperemos La Gente Le Guste El Line Up Que Vamos A Presentar Pues Tío Yo le Cuento Una Cosa Yo Me He Encargado De Hacerle Saber A Mis paisanos De Quién Es Usted Hay Otros Festivales También En Menos Que Han Sido Intermitentes Que Tienen Éxito Que No Tienen Éxito Bueno En Fin Ellos Ya Saben Que Usted El Tío Y Los Conciertos Investigar Y Saber Todo Y Ellos Mismos Los Colombianos Se Han Encargado De Dejarnos De Dejar Saber Al Mundo Que El MX MF Es El Mejor Festival En Latinoamérica De Metal Así El 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 De Culto Para Conocer Si Tengo Se Cortó Un Poco Esa Última Después Esa Parte De La Respuesta Tío Estaba Diciendo Que El Festival Está Encargado De Resaltar Las Agrupaciones De Culto Y Que Más Y Que Somos Poquitos Los Festivales Alrededor Del Mundo Que Estamos Tan Adentrados En Conservar Esta Esencia En El Continente Pues Tal Vez Somos La Única Opción Junto Tal Vez Con El Maryland De Estados Unidos Que Llevan Ya Bastantes Años De Trayectoria Pero Pues Es Bueno Queremos Replicar Esto Allá En Colombia Y Sabemos Que Nos Van A Recibir Con Los Brazos Abiertos Por Allá Estamos Bastante Agradecidos Por Todo El Apoyo Que Hemos De 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 Tuya Y De Pues Toda La Gente Que Ha Asistido Al Evento Y A Los Próximos Eventos Esta Noche Tenemos Evento Con Riverside En 35 Milímetros Así Que Estaremos Transmitiendo En Vivo Para Que Veas Un Rato Lo Que Está Sucediendo Muchas Gracias Te Te Agradezco Todo El Apoyo Y Nos Vemos Pronto Por Allá Nos Vamos A Estar Viendo En Un En En Unos Días Por Allá Para Convivir Un Ratito Juntos Para Disfrutar Los Eventos Que Vienen En Conjunto Y Bueno Y Más Planes Que Tenemos Ahí Nosotros Contigo Y Muchas Gracias Por El Tiempo Yo Sé Que Usted Es Una Persona Muy Ocupada Y Tuve Que Cancelar La Entrevista Ayer Por Compromisos Con Radiónica Hemos Tenido Muchas Reuniones Y Cosas Por Cualquier Cosa Que Falte Decir En El Micrófono Por Favor Déjenlo Saber Te Lo Agradezco Mucho Andrés Te Un Abrazote Y Nos Vemos Pronto Muchas Gracias Un Mensaje Para Los Colombianos Del Tío Cacique Pues Que Los Esperamos Ver En Estos Próximos Eventos Los Esperamos En Noviembre Y Pues Que Cuenten Con Que Vamos A Hacer El Mejor Esfuerzo Para Que Se Vayan Con El Mejor Sabor De Boca Como Lo Hemos Hecho Aquí En México Sabemos Que Vamos A Estar Trabajando Bien Allá Con Ustedes Y Que Es Un Festival Que Llega Para Quedarse Con El Respasto Del Expreso del Rock Muchas Gracias Tío Keep Rocking Gracias Un Abrazo Abrazo Abrazo